Y este es el pack colección pink del Perfume Shoshu Loop. La caja es de un fucsio metálico muy bonito. Vamos a abrirlo para disfrutarlo más. Es inmenso. 100 mililitros. Fondo plateado. El Shower Gel. Con el Shower Gel, el touché fucsia. El Patil Ocho. Para dejar el cuerpo. Y el inmenso frasco de perfume con la peculiaridad en la tapa, que son tres corazoncitos fucsia metálico. El aroma es juvenil, es frutal y dulce a la vez. Es muy femenino. Y es para gozar en el día. Muy casual y muy juvenil. Y como siempre, el pink de la caja, la presentación del frasco y las cremas. Este pink es un glamour. Recibirlo como sé que usted, este perfume. Es un pack del perfume Shoshu Loop. Realmente sensacional. Un pack del perfume Shoshu Loop. Realmente sensacional. Realmente sensacional. Un pack del perfume. A la forma de que usted se va a hacer un programa de la caja, la presentación de la caja, la presentación de la caja, la presentación del frasco. Aquí otro perfume que siempre quise tener, el Fantasy de Britney Spears, caja totalmente fucsia, abrimos, seguimos con el fucsia, verdaderamente sensacional, y aquí está el Shower Hair, su Body Lotion, y el perfume tan, tan, tan conocido, la bolita con sus piedritas ahí decoradas, en la parte del cuello, del frasco, tiene como una decoración así de brillante, es todo un todo, realmente un sueño, el aroma es dulce, dulce, aquí está, las cremas son fucsia, todo es un glamour de fucsia, acá está el frasco, miren, que placer, ya está en mis manos, está la tapita, aquí está el perfume, bien decorado, tiene piedritas, y el aroma es dulce, ha frutado, dulce ha frutado, pero le da un encanto y una femenilidad, a quien tenga el placer de usarlo, muy femenino, muy jovenino. Fantasy de Britney Spears. Un lujoso estuche, y un excelente regalo, realmente asombroso, Fantasy de Britney Spears. Aquí también tenemos una colección de mini perfumes de Victoria's Secret. Aquí tenemos a Boneshield Summer. La cajita es hermosa. Como esta, no viene con las rayas clásicas de rosario blanco, no viene fucsia, blanco, un tono fucsia, neón, llamemos, un toque de naranja, por lo que es Boneshield Summer, colores de verano, que es verde, miren. Y el otro tono de rosado, que viene a ser como un coral. El aroma es fresco y siempre tan agradable y sexy como todas las aromas de Victoria. Es este muy, muy, muy agradable, muy femenino. Y es frutal. muy, muy, muy femenino, como todo lo de Victoria's Secret. Acá también tenemos la otra miniatura de Boneshield, que ya conocemos. Este sí es un los colores clásicos de Victoria. Y el Boneshield es también frutal, muy femenino, suave y duradero, como todas las fragancias de Victoria. Boneshield de Victoria's Secret, este es el Boneshield in Bloom. Una cajita muy, esto, con colores muy, es un colorado. menos con rosa fosforescente. Y el aroma es floral, femenino, sexy y duradero. muy agradable en la cajita y todo lo de las cosas que hace Victoria's Secret siempre están. Bien, una cinta con el nombre de Victoria's Secret. muy agradable en la cajita. todo esto se ha traído directamente de New York. muy linda la fragancia, la presentación de los hombres, George, el fantasy, la historia de ti, que todo está muy, muy bonito. así como también 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 tenemos Juicycultor. Aquí viene su reseña de los perfumes. Estos perfumes son cuatro. vienen en una cajita fucsia. Ya conocemos la marca Juicycultor. Ahora vienen en presentación de crema, perfumes en crema. Bien, qué bonito. aquí abrimos todo fucsia. Y aquí están las cuatro presentaciones. Vienen con tipo cupcake. El primero es Viva la Juve de Flu color rosada Couture Lala Juicycultor en fucsia. El siguiente es Juicycultor también en crema. El último también es un fucsia. Viva la Juve. ¿Por qué vienen en forma de pirotines como cupcake? Porque todas estas fragancias son con aroma dulce. A las personas que les gusta el aroma dulce, ¿Ven? Perfume para untar. Y la fragancia de Juicycultor es muy conocida. flor y el fucsia flor y el rosado dulce, creo. Vamos a ver. Miren, qué bonita la batita. Vamos a verlo con cuidado. Esta la batita. Escultor. ¡Wow! Este huele más suave. Entonces, si quieres lo echan detrás de la oreja, igual que un perfume líquido, detrás de las orejas, entre los codos, entre las rodillas. Y este tiene un aroma dulce. Un dulce muy suave. para el día. Para llevarlo al día. Está muy agradable. Y su nueva presentación en crema, perfume en crema, lo hace muy atrayente. Juicycultor. también de muy New York. Aquí un traído de New York. Muy buena presentación, muy buena presentación, caja fucsia, Fucsia, la pareja perfecta, los pochecitos, Fucsia, con rosado, Fucsia, la pareja perfecta de colores. La tarjetita, su listón, todo muy bonito, muy buena presentación y aroma de Churricutu. Ahora tenemos también este de acá, el 212 Sexy de Carolina Herrera, New York. También traigo directamente dentro de New York. Este perfume tiene la presentación de una crema. Y el estuche es medio dorado avanzado, o sea, como que está mezclado al dorado con un toque de rojo, con un toque pink. Acá tenemos la crema, la de Lodge. Y aquí está el frasco del perfume. Que también tiene una peculiaridad. Yo pensaba que era una cápsula, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que acá viene uno. También su roción es rotadita. Y al otro lado, de ahí viene otro. Son dos perfumes. De un solo empate. Ahora el aroma es, resalta mucho el floral y el jazmín. Muy sexy, muy, muy femenino. Así es el 212 de Carolina Herrera. Así es este perfume. Muy bonita presentación, muy original. Lo vamos a poner. Muy bonito. Y este dorado con tocas de roja. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. He estado en New York. Carolina Herrera, New York. Con su toquio pink. La caja es inmensa. La caja también tiene un dorado. Con matices honrosa. Con matices honrosa. Un golpín. Un golpín. El color de la caja es un golpín. El color de la caja es un golpín. Dorado. Mezclado con rojo. Muy bonita combinación. La caja es un golpín. Mezclado con rojo. En esta bolsita atigrada de color verde, bonito obsequio, también vino otra bolsa de obsequio, otro bolsito, este sí es medio oscurozado, combinado con amarillo y una cinta rosa. También de obsequio, muy bonita la bolsita para la colección. Pues dentro de aquí vino el perfume que más me gusta, el Versace Yellow Diamond. Es un mini pack. La presentación es realmente fantástica. Es un dorado. Con el emblema de Versace. Es sorprendente. Muy impresionante. Y también adentro, otro obsequio más, un espejito. Y de una vez, aquí está este mini pack que consta de perfume miniatura, con dos miniaturas de crema para el Lotion y el otro es el Welfare. Es un dorado realmente sorprendente, bien luminoso. Y me decido el nombre de, hace mérito, el nombre de Yellow Diamond. El aroma ya está por demás. Versace para mí es un rey de los reyes. Es una fragancia que queda flotando cuando estás presente y cuando te retiras, dejas ahí tu presentación. Muy agradable, el aroma de Versace, mi preferido. Todo está en mi colección. Es una fragancia que queda flotando cuando estás presente y cuando estás presente y cuando estás presente. Es una fragancia que queda flotando cuando estás presente y cuando estás presente y cuando estás presente.